¿Estás interesado en dar lo mejor y educar muy bien a tus hijos? ¡Estás en el lugar indicado! En este programa tendrás claves, tips, ejemplos, casos de estudio y las respuestas a todas tus preguntas. Pasadas en muchos años de experiencia, trabajando con niños, niñas, adolescentes, padres y educadores. Además, complementado con estudios en neurociencia, psicología y coaching. Abre bien tus ojos y expande tu mente. Esto es Consejos para Padres y Madres, con Andrea Álvarez. ¡Bienvenidos! Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Y hoy les quiero contar cuáles son esas 10 frases que tu adolescente, ojo, adolescente, debería escuchar casi todos los días. O bastantes veces. Y es que, antes de empezar con los 10 frases que tu hijo adolescente debería escuchar más seguido, quiero que tengan en cuenta algo con relación a los adolescentes, o qué es lo que pasa por la mente de los adolescentes. Lo primero, y es que ya les he comentado en anteriores podcasts y en mis videos en redes sociales, que cuando se entra a la adolescencia, tanto hombre como mujer sufren un cambio hormonal. ¿Qué va a suceder con el cerebro del adolescente? Se van a borrar más del 70% de las rutas neuronales, o sea, de los hábitos o de los consejos o de las situaciones que ustedes les hayan dicho cuando eran niños. Imagínense, esto es por el tema hormonal. Por eso, en psicología se dice que la adolescencia es el segundo parto. Porque prácticamente los padres de familia tienen que volver a empezar a criar. Y muchos de los padres cometen el error, yo digo que por ignorancia de no saber esto que les estoy contando hoy. Por eso tienen que compartir esto a todos los padres de familia, a todas las personas que ustedes sepan que tienen adolescentes o que van a entrar a la adolescencia estos muchachos, para que ellos sepan esta información tan valiosa. Tienen que volver a criar. Y muchos padres cometen el error de decir, yo lo suelto porque ya está grande, yo lo dejo libre porque ya está suficientemente maduro. Ya normalmente un adolescente o preadolescente está en bachillerato en el colegio, entonces ya usted está grande, ya usted lo suelto, ya usted se puede ir solo, ya usted puede andar, ya usted... Y no, y no, no sucede así. Segundo, los adolescentes empiezan a sufrir unos cambios cerebrales súper importantes porque lo dice un neurocientífico autor del libro El Cerebro del Adolescente, donde nos cuenta que el ritmo circadiano, o sea, el ritmo o el reloj biológico interno del adolescente, empieza a cambiar con relación a los niños y a los adultos. El cerebro del adolescente se tiene que despertar más tarde y tiene que dormirse más tarde. Está neurológicamente, neurocientíficamente probado. Ahora, esto no quiere decir que le vayamos al cahuetear a ellos, que se acuesten hasta tarde chateando, jugando, viendo redes sociales y se levanten a la hora que quieran. No, pero sí te cuento esta información para que tú tengas más empatía y más información para poder educar muy bien a tu adolescente, a tu segundo bebé, porque es el segundo parto. Y tercero, los adolescentes empiezan a tener esa fuerza de ser independientes, libres y al mismo tiempo exigir justicia. Por esta razón, estas son las 10 frases que tu adolescente debería escuchar más seguido. Primero, el adolescente requiere escuchar de ti, cometí un error, lamento haberte lastimado, siento mucho lo que dije o siento mucho la situación por la que estamos pasando, etc., etc., etc. Es muy importante que los padres de familia reconozcan su error y pidan disculpas. Nos han vendido una historia falsa, una creencia demasiado falsa, donde dicen que si tú bajas la guardia, que si tú pides disculpas, que si tú aceptas tu error delante de tu hijo, te va a ver la cara de bla, 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 bla. Y además, no te va a valorar, no te va a querer, no te va a respetar, te va a ver como un payaso, etc., etc., etc. Y les cuento, queridos papás, que no es así. Al contrario, eso te hace grande. Esto hace que tu hijo te respete, te admire, sienta inspiración para ser como tú o mejor que tú. Y no va a cargar rabias ni rencores ocultos en tu contra, sino que te va a ver como un humano más. Y así le estás enseñando a él que cuando no se equivoca, pide disculpas. Muy importante. Y que muchos adolescentes no piden disculpas, ¿no? Entonces podrías tú, pidiendo disculpas tú, enseñarle a él cómo se pide disculpas. Frase número dos. Es bueno no estar de acuerdo siempre. Es bueno hacerlo saber con respeto. Así que aprecio tu honestidad. Esto se lo vas a decir al adolescente cuando él te diga, no me parece, no estoy de acuerdo, yo tengo otro punto de vista. ¿Ok? Le vas a decir, es bueno no estar de acuerdo siempre. Es bueno hacerlo saber con respeto. Aprecio tu honestidad y no caer en la trampa de la criticadera, de la juzgadera. ¿Tú por qué piensas eso? ¿Y a ti quién te dijo eso? ¿A ti qué te pasa por la cabeza? ¿En qué momento? O no sé qué. Esos son sus amigos que le han metido estas ideas falsas en la cabeza. No. Si tú entras con esta actitud del segundo consejo que te estoy dando, le vas a abrir la puerta a tu hijo para que sea honesto y te cuente más acerca de dónde sacó estas ideas. Y así tú lo puedas guiar. Así tú puedes saber quiénes son esos amigos que le están llenando la cabeza de cucarachas, como decimos acá en Colombia. Así tú puedes saber cuáles son realmente esos sentimientos, pensamientos y meditaciones que está teniendo tu hijo para que tú lo puedas guiar y puedas ejercer tu autoridad con amor y sabiduría. Frase número tres. Me gustaría pasar el tiempo contigo o me gusta pasar el tiempo contigo. Esto es importante porque en la etapa de la adolescencia, sobre todo, en este cambio hormonal que les contaba en la introducción, los adolescentes empiezan a sentirse feos, muy altos, muy bajitos, muy flacos, muy gordos, muy blancos, muy negros, muy rosados, muy con granos, muy sin granos, con brackets, con gafas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en más que cualquier etapa de la vida es en la adolescencia donde se va a reflejar el querer pertenecer a un grupo o el querer sentirse aceptados por alguien y que más que seas tú. Entonces también he visto muchísimos casos donde los papás le dicen a sus hijos adolescentes, adolescentes no tienes nada más que hacer, estás al lado mío. O sea, yo también necesito mi espacio. Y si en el colegio le han dicho esto, es un niño muy tendiente a sufrir de depresión, de ansiedad y cuando sea un adulto, tener que sanar heridas de rechazo o de abandono. O sea, prácticamente va a ser un adulto celoso, obsesivo, compulsivo, abusivo, sin límites y con muchísimo rencor. Así que es mejor que le digas que quieres pasar el tiempo con él y que te gusta pasar tiempo con él. En la frase número 4 que deberías decir a tu adolescente es, hablemos de eso, quiero entender tu punto de vista. Cuando le dices a tu hijo que quieres hablar de eso para entender el punto de vista de él, primero se va a sentir aceptado. Segundo, va a sentir que es valioso para ti saber él cómo piensa. Y tercero, se va a sentir con autonomía, poder e importancia. Y todos los seres humanos queremos sentirnos así, como que somos importantes para alguien. El punto número 6, el perdón, el punto número 5 o la frase número 5 es, no tengo respuesta a eso, pero podemos buscarla juntos. También aquí juega un papel súper importante del orgullo de los papás y de las mamás. Y es que muchas veces los hijos preguntan algo y ellos, por no querer mostrarse ignorantes a la situación, van a decir, es el colmo que tú me estés preguntando esto. O sea, ¿tú no lo sabes? Por evadir que los papás tampoco saben. Entonces, es importante que si tú sabes, pues le expliques. Nada de juicio ni de ahí es el colmo que nadie nace aprendido. Y segundo, si tú no lo sabes, tú le vas a decir, oye, qué interesante tu pregunta. Pero, ¿sabes? Yo no sé eso. Entonces, ven y la buscamos juntos. Y cuando eso sucede, puedes sumar a la frase número 3 que dice, me gusta pasar el tiempo contigo. ¿Ves? Ahí estás creando conexiones reales y profundas con tu adolescente. Seis. Estoy muy feliz de tenerte en mi vida. Es importante que le repitas al adolescente que tú te sientes a gusto. Que estás muy feliz de que ese sea tu hijo. Que estás muy feliz de que él exista. Que hace tu vida mejor. Que te hace sentir más vivo. Que te hace sentir retado, retada por crecer, por aprender, por compartir, por ser mejor persona. Es importante que le digas todo esto. Y además, ¿qué es verdad? Cuando los padres se convierten en padres, son un reto para conseguir mayores ingresos, para que les rinda más el tiempo, para empezar a ser más inteligentes con las finanzas, con la salud, con la alimentación. Empiezan a tener más cosas en que pensar y más tiempo en que disfrutar. Como punto número 7, y es muchas veces los adolescentes no piden disculpas porque no escuchan esto. Séptima frase, te disculpo, todos cometemos errores. Muchas veces los padres, por querer dejar una lección aprendida a sus hijos, les aplican la ley del hielo. O sea, no hablan, no les responden. O sea, son un cero a la izquierda. Y esto lo único que hace es abrir una herida de rechazo y una herida de abandono dentro del adolescente. Entonces, si tu hijo te está pidiendo un espacio, si tu hijo además tiene dentro de su corazón ser humilde y pedir disculpas, discúlpale. Y además dile que todos cometemos errores. Lo abrazas, le das un beso y le dices, frase número 6, estoy muy feliz de tenerte en mi vida. Le puedes decir también la frase 4, hablemos de eso que sucedió, quiero entender tu punto de vista. Y además le puedes decir, y al final me gusta pasar el tiempo contigo. Aprecio tu honestidad. Te vas a dar cuenta como el adolescente crece contigo sin rencor, con amor, con paciencia, admirándote, respetándote y sobre todo, teniéndote confianza. Frase número 8, vamos a calmarnos, luego seguimos la conversación. He encontrado también muchísimas situaciones donde los papás se quieren igualar a la inmadurez emocional y sentimental de sus hijos. Les recuerdo que ustedes son los adultos. Los adolescentes hasta ahora están volviendo a desarrollar sus rutas neuronales. Por eso empecé como empecé. Por eso es importante que ustedes se tomen el rol de padres y sepan que sus hijos adolescentes están súper inmaduros cerebralmente. Hasta ahora se les está empezando a desarrollar el cerebro prefrontal, que es el encargado de tomar decisiones racionales y lógicas. Ellos están actuando desde la amígdala, que es el cerebro emocional. Y tú debes ayudarle con tu madurez, con tu razón, con tu lógica, con tu conocimiento y con tu entendimiento, cómo se madura racionalmente. Así que no te iguales al adolescente. No te iguales a gritar, no te iguales a totear la puerta, no te iguales a ser grosero, no te iguales a hacer la ley del hielo, no te iguales a contestar, no te iguales a decirle no me hable. No te iguales. Tú eres el papá, tú eres la mamá. Frase número 9. Y esta la vamos a ahondar en otro podcast. Ya les grabé. Y ya está subido en mis redes sociales el tema no tan explicado como lo hago en formato podcast. Y es reconocerle hasta el más pequeño triunfo. Esto va a sentir. Primero va a causar en ellos, en su cerebro, una producción de oxitocina y serotonina. O sea, los encargados del placer, la satisfacción, la felicidad. Segundo, va a empezar a acrecentar la confianza en él. Porque va a sentir que logró algo. Así sea una pequeña meta. Y tercero, va a ver cómo es posible agradar a una de las personas que más ama. Y esto es muy importante sentirse válida o aceptado por sus padres. Así que la novena frase que un adolescente debería escuchar más seguido es Te estás esforzando mucho. Estoy orgulloso o orgullosa de ti. Tú deberías sentirte orgulloso también. Bien, frase número 10 y última. No hay nada que puedas hacer o decir para que yo deje de amarte. Esto es muy importante porque ustedes no se imaginan. Yo creo que el 99.9% de los adolescentes con los que yo trato a diario me dicen es que mi papá o mi mamá no me quieren. Mi papá o mi mamá no me aman. Mi papá y mi mamá les gustaría que yo no hubiera nacido. Que yo no existiera. Y yo sé que eso es falso. Yo sé que de esa totalidad de papás todos me dicen como no. Yo lo amo, yo lo adoro, yo lo quiero. Pero nunca se le dice a los muchachos esta última frase. Por eso es tan importante que tú le digas no hay nada que puedas hacer o decir para que yo deje de amarte. A pesar de todo voy a amarte. Y ahí lo sumas a otras frases porque estoy muy feliz de tenerte en mi vida. Porque te disculpo, porque todos cometemos errores. Porque me gusta pasar el tiempo contigo. Porque quiero entender tu punto de vista. Es bueno que no estés de acuerdo. Pero por eso aprecio tu honestidad. Y lamento haberte lastimado. Y borrón y cuenta nueva. Siempre van a ser tus hijos. No vas a tener ex hijos. Así ellos se mueran primero que tú. Así tú te mueras primero. Siempre serán tus hijos. Vale la pena. Vale la pena cumplir cada uno de estos 10 frases que les he regalado hoy. Para tus hijos preadolescentes o adolescentes. Inclusive si son adultos. Sería muy bueno que se las dijeras. Así que comparte este podcast con todas las personas que tú sabes que tienen hijos. Síganme en todas mis redes sociales. Estoy como arroba yo Andrea Álvarez. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. ¿Estás interesado en dar lo mejor y educar muy bien a tus hijos? Estás en el lugar indicado. En este programa tendrás claves, tips, ejemplos, casos de estudio. Y las respuestas a todas tus preguntas. Pasadas en muchos años de experiencia. Trabajando con niños, niñas, adolescentes, padres y educadores. Además, complementado con estudios en neurociencia, psicología y coaching. Abre bien tus ojos y expande tu mente. Esto es Consejos para Padres y Madres. Con Andrea Álvarez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!